hoy tengo que decir al pueblo ecuatoriano porque esto fue importante no fue inducido por los partidos políticos el pueblo reaccionó solo y el pueblo votó no en la consulta o sea, mis respetos para ustedes mis respetos, eso quiere decir que no estamos arando en el mar y que la gente ya ha mejorado su calidad y eso es importante cuando uno ve que la gente aprende a no dejarse tomar del pelo de los vivarachos de siempre hay esperanza para la patria entonces esto nos debe dar ilusión de que podemos no atropellando, ni botando piedras ni palos, ni armando relato pero que podemos exigir nuestros derechos porque tenemos un pueblo altivo y un pueblo que se hace que se hace respetar por el conocimiento de sus derechos y sus obligaciones en cada casa así no les guste, debería haber una constitución de la República de Ecuador y deberían analizarla capítulo por capítulo para opinar ver lo que hay que corregir ver lo que no lo que hay que sostener porque ahí vamos creando conciencia de lo que debe ser un ciudadano y si le interesa algo de lo que pasa en el mundo preocuparse hoy hay las redes telemáticas nosotros cuando fuimos jóvenes andábamos de biblioteca en biblioteca investigando porque no había internet y sin embargo estábamos al tanto de lo que pasaba en el mundo hoy lo tienen todo fácil lo tienen todo fácil nada más tienen que aprender a distinguir aquello que los nutre y aquellos que los pudre porque también en lo que se ve en internet hay cosas nocivas y hay que aprender tener olfato percepción para saber con qué alimentan su cerebro si el cerebro está bien alimentado tenemos una buena capacidad de memoria y muchos softwares entonces pueden interligar y producir ideas coherentes razonamientos que les permitan ser mejores personas mejores ciudadanos mejores padres de familia mejores hijos mejores todo entonces demos ese salto cualitativo demos ese salto cualitativo para que no saquemos nuestros nuestra participación sea solamente porque estamos pendientes de de montarnos en una camioneta de tal o cual candidato hay un viejo dicho que dice por sus obras los conoceréis no se midan por los eslogans sino por las obras entonces en base a eso razonen y y pónganse firmas para construir un futuro a veces me preguntan a mí y a dónde vamos a llegar no importa este es como un carro viejo la sociedad al que hay que empujarlo hasta donde podamos pero no dejar no parar de hacer lo que camine y de ahí entregar las herramientas cuando tengamos que irnos pero tratar de que seamos mejores decía Friedrich Nisch uno de los filósofos más sabios desde el pasado alemán y decía en el proceso de evolución del ser humano muchos están más cerca de la bestia de la cual venimos de los primates que del ser humano tratemos de alejarnos de los instintos animales y tratemos de ser seres humanos que nos duela los de los demás que nos duela lo que pasa con nuestro entorno y que construyamos un país positivo no sólo para nosotros sino para los que vienen tomando la posta atrás entonces porque nada va a ser por milagro eso no existe ni rezando eso no existe o sea a Dios hay que dejarlo en su sitio Él cumple con su papel hasta allí lo otro es construcción humana no se resuelve con llantos con lloros ni con rezos sino con conocimiento experiencia y actitud o sea el gobierno está que si soplan si les respiran nomás sale volando o sea está está mal pues pero yo sería de la idea de que no le den la ventaja ni 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 el tema de que se queje y diga que lo quieren votar él está enfermo está en una situación él está en terapia intensiva entonces lo que hay que hacer es no dejarlo que resucite solamente que entregue su espíritu que se vaya en paz hay que ser muy cautos de ese tema para que no diga ante la comisión interamericana y ante el mundo que me votaron que no sé qué y que no sé cuánto pero hay que un poco o sea él solito hay personajes tan pero tan mediocres que se caen solitos en el caso de él no se necesita gran cosa cuando ha habido una una consulta donde donde le han ganado de ocho a cero por lo menos han empatado por ahí unas dos o tres preguntas han metido pero ocho a cero eso significa que este gobierno está integrado por primero por quien lo dirige y segundo que no tiene gente porque lo que decía Maquiavelo el príncipe porque en ese entonces decía príncipe al gobernante no porque era el hijo del rey ni nada se decía el príncipe se rodea de gente inteligente para ser un buen gobierno el mediocre se reúne se reúne de gente mediocre porque quiere brillar teniendo pendejos al lado y de esa manera brillar para que la gente diga es un buen presidente ese error se lo cometen generalmente más de un presidente que lo que tienen es al lado son únicamente gente grosadula pero no llevan gente especializada no llevan gente conocedora de la materia o son odiadores de determinadas situaciones o van con el ánimo de perjudicar al estado entonces el tema es claro y lo único que a mí me agrada es que el pueblo siga mejorando en qué en educación sobre ciudadanía porque la ciudadanía es un derecho que tiene la gente no es que yo soy ciudadano porque tengo la cédula y como tengo la cédula y un número tal ya soy ciudadano la ciudadanía es un acto positivo es un acto de ser presente son los mandantes de los mandantes son los mandantes del pueblo ecuatoriano son los que deciden hay que entender un poco el tema incluso en el tema porque ahora se va a volver a revivir el tema porque a mí mismo tiene que presentar el informe del caso de encuentro llamado el caso del gran padrino la delegación desde el punto de vista jurídico sigue el mismo camino de lo que es el mandato en materia de derecho en el mandato responde el que otorgó el mandato en la delegación es lo mismo de tal manera de que si quien lo delegó ante la empresa coordinadora de impuestos públicos a Hernán Luque Lecaro para que haga las travesuras que hizo fue el presidente también tiene que responder el presidente porque las reglas del mandato son las que se aplican en el tema de la delegación hay una hay una recomendación a los asambleístas que estudien ese tema desde el punto de vista jurídico que estoy dando así abierta la avenida para que sepan por donde transitar porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados pero eso depende de una buena nutrición y la mejor opción es agua de mar esencia marina con una serie de minerales como zinc hierro yodo calcio magnesio manganeso potasio selenio cobre y más encontrados de forma natural que al complementar su alimentación con esencia marina desde la primera ingesta se notarán cambios sustanciales en los pequeños les permitirán estar más activos atentos a clases tendrán más concentración y muchos beneficios más esto gracias a agua de mar esencia marina que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos de las profundidades del océano llega esencia marina pídela ya 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 ¡Gracias!